buenas bienvenidos a mi canal sosa las a uno en esta ocasión les muestro el opon sin o abrirlo de caja de este radio vao fein v82 realmente lo compré en oferta creo que le habían bajado un 60% de descuento en ebay dice acá que tiene código de 65 108 mega hertz radio fm alarma de emergencia tono de llamada poder ajustable en alto y bajo codificado dmt y una linterna de alta iluminación como podemos observar el manual el manual que trae viene en inglés estoy notando por lo tanto si no sabe en inglés el caso en el caso de que sea alguien que lo haya comprado lo puede traducir escribiéndolo en un traductor o preguntarles en inglés trae varios accesorios eso fue una de las cosas que me llamó la atención como el manos libres que lo estamos viendo acá bien trae esta es la antena la antena bien la unidad es la radio como podemos observar pero el 125 la y el 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 Connor que todos los dispositivos que yo tengo nuevo porque ya yo he usado radios vhf tengo un motorola gp88 pero estos ya son muy modernos estos radios que yo tenía era un poquito antiguo por eso decidí comprar otro por eso trae clic una cosa que me llamó la atención es que clic esta parte está hecha de metal estamos observando que en el modelo de radio que yo tengo el que yo usaba anteriormente era de plástico entero este es el cargador según observamos 10 voltios 0.5 amperes un cargador un poquito particular no es muy común trae aquí la unidad la unidad con su bombillito dice que usé su cargador original solamente 10 voltios y solamente la batería especificada y apague el radio mientras está cargando dice en inglés la advertencia y si cargador a ver si puedo enfocarlo bien muy liviano por cierto todo es muy liviano el radio también incluso la batería que es una batería mejorada porque esta es una batería vamos a enfocarlo es una razón por la cual necesidad de comprarlo de 2800 mil pero ahora dice que dura 48 horas en uso normal y en uso solo escuchando dura 4 días 2 días en uso normal recibiendo y transmitiendo y solamente escuchando es ir recibiendo dura 4 días también trae esto en base a la especificaciones del anuncio trajo todo lo que indicó todo lo trajo de marca va ofensa no estoy observando porque aunque aunque no lo crean ya hay copia de los radio va ofensa hay copia es increíble pero siento los radio chino hay otros radio chino que se ha convertido en una copia de ese y hay que tener mucho cuidado con eso entonces solamente quedaría abrirlo vamos a sacarlo de acá un poquito de cuidado a ver como lo saco bien que están viendo la unidad es de 5 watts me había gustado comprarlo de mayor potencia pero saben algo no siempre es bueno comprarlo de mayor potencia porque mientras más potencia mayor radiación por lo tanto es mejor conformarse con esa potencia aquí saco la batería no sé si está cargada la batería pero vamos a ponérsela acá como podemos observar déjame ver porque yo anteriormente no había usado este tipo de bien ya entró perfectamente como podemos observar tiene su linterna no está encendida aún esa la esa la antena esta la linterna se ve que está completamente nuevo el radio la antena que también trajo nueva yo mandé a buscar una antena una antena más de mayor potencia porque ya que el radio es de 5 watts y hay lugares donde no me coge mucha señal lo sé por el radio anterior que es de la misma potencia la antena la introducimos acá bien a ver si puedo vamos a hacerlo a ver a ver tiene de 136 a 174 que es el VHF y la de 400 la 50 y pico no UHF bien entrando por cierto como podemos observar sorprendente la antena no es marca VHF es un detalle ah bueno me equivoqué mira loco VHF si antena VHF es decir según te observando todas las piezas son VHF me gusta eso que todo sea de la misma marca aquí tiene lo que es el mic es decir el micrófono y eso que lo trajo también miren que bien trajo sus manos libres para conectarse acá y aquí tiene el botón el botón A creo que es de la frecuencia de una frecuencia y el botón B de otra frecuencia son para transmitir pues como es dual band necesitan las dos bandas por esa razón tiene dos botones se puede usar una frecuencia u otra y su teclado no lo voy a aprender porque necesito leer el manual primero ya más adelante en otro video les mostraré ya el funcionamiento y eso gracias por ver el video nos vemos suscríbanse bye